El senador Carlos Larraín está reunido con la ministra vocera de gobierno en el Congreso de Valparaíso. En el encuentro se está analizando la renuncia del timonel de Renovación Nacional. Vamos a trasladarnos hasta Valparaíso para tomar contacto con Paola Subillo, que tiene más detalles. ¿Cómo está, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. Si es porque acá en el Congreso Nacional continúa la tensión y la incertidumbre, porque no se sabe exactamente si finalmente Carlos Larraín va a desistir de abandonar la presidencia de Renovación Nacional. Son varias las voces, incluyendo la directiva completa, que no ha aceptado hasta esta hora la renuncia de Larraín. Por lo tanto, técnicamente sigue siendo el presidente del conglomerado. Efectivamente, hace pocos instantes concluyó una reunión donde estuvo presente la ministra vocera de gobierno, la directiva en pleno, más Larraín. Justamente para poder tratar y ver cómo va a terminar este episodio que el día de ayer marcó la política nacional. Todo esto con miras de no afectar lo que sería la candidatura de Andrés Alamán. Básicamente, tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Larraín. Él señaló que su preocupación básica dice relación a cuál es el rol que juegan los partidos políticos en la institucionalidad, que es un problema de fondo, que no dice relación con, digamos, con dimes o diretes de que si el gobierno toma en consideración o no algunas peticiones de Renovación Nacional. Para él, el tema del rol de los partidos políticos es fundamental y es eso donde él marca la diferencia que tendría actualmente con el gobierno. Eso sí, señaló que lo que menos él querría es perjudicar justamente la candidatura de Alamán. Lo que sí reconoció que actualmente no hay interlocutor válido en el gobierno, que él no tiene con quien conversar. Pero pasemos a escuchar sus palabras y veamos el tono que ocupó justamente a la hora de intentar dialogar con el gobierno. Pero hay personas encargadas en el famoso segundo piso de las monedas, que yo no sé si leen la prensa, y si la leen yo no sé si la entienden. Entonces es muy preocupante eso, ¿por qué? ¿Con quién se conversa? Básicamente es ese mi tema. Yo no hablo en difícil, ustedes me conocen a veces incluso, me paso de chusco, bueno, hablo en términos muy sencillos. Pero yo ya no sé con quién hablar, porque a mí me preocupa, y como tenemos por delante una etapa muy política, pretender abordar la política a partir de silencios cargados de significado, como dicen por ahí en las películas intelectuales, es imposible. Por supuesto que el tema de los sucesores sigue siendo aún más misterio, porque se desconoce si Carlos Larraín finalmente va a desistir de esta idea de abandonar la presidencia de Renovación Nacional. Sin embargo, a pesar de que muchos parlamentarios ya le han solicitado formal e informalmente que continúe a cargo del conglomerado, ya hay unos nombres que ya suenan como posibles reemplazantes de Carlos Larraín. De hecho, él mismo fue que propuso también al saliente ministro de Justicia, Teodoro Rivera, que asumiera él la dirección del partido. También surge el nombre de Francisco Chaguán y de Waldo Prucurica como posibles reemplazantes en el caso que Larraín continúe firme en su decisión de abandonar Renovación Nacional. Con respecto a esta reunión que se produjo en horas de la mañana con la ministra, la ministra salió de la reunión, señaló que básicamente el gobierno no puede pedir o exigir que Carlos Larraín se mantenga en el cargo. Sin embargo, señalaron que le sugieren, que quisieran que Larraín no abandonara la presidencia de Renovación Nacional para no, digamos, desestabilizar el ambiente político. Eso sí, la ministra señaló que no existe ningún tipo de molestia en el presidente Piñera a propósito de la situación que vive Renovación Nacional. Pero escuchemos brevemente sus palabras. No corresponde, ni por filtraciones, ni por ningún tipo, tratar de suponer molestias o no molestias del presidente de la República. Eso no es así. En este momento se está realizando un encuentro, un almuerzo, donde vamos a ver si en horas de la tarde ya tenemos alguna impresión directa de Carlos Larraín para saber si finalmente él va a asumir, finalmente, o va a continuar siendo el presidente de Renovación Nacional o bien va a dar un paso al costado, como lo anunció. Técnicamente, a esta hora sigue siendo presidente de Renovación Nacional porque su renuncia no ha sido aceptada por la directiva. Así es, Paola. Bueno, él mismo decía en una entrevista anoche con nosotros, en realidad dio a entender que su renuncia no era con elástico. Así es que, claro, consecuente con eso debiera entonces efectivamente producirse esta separación, ¿no es cierto?, de Carlos Larraín de la presidencia de Renovación Nacional, tal como él mismo lo decidió. Paola, retomamos el contacto, apenas haya novedades. Gracias. Así es. Buenas tardes.